El ciclo negativo de la inversión en construcción se va completando y porque con el correr del tiempo las oportunidades que surgen en condiciones externas relativamente más favorables también van generando posibilidades de poder producir e invertir. Eso es lo que nosotros esperamos que ocurra en el transcurso del próximo año. Es cierto que ese proceso se ha alargado un poco, se ha demorado un poco, pero en la medida que la economía chilena sigue teniendo condiciones sanas y en la medida que las condiciones externas se van volviendo algo más favorables, entonces esas perspectivas son completamente realistas. ¿Qué es lo que el Consejo del Banco Central comunicó en su última tras su última reunión de política monetaria es que de persistir o de confirmarse las actuales perspectivas para la economía chilena la política monetaria podría volverse más expansiva? Lo que agrega el informe de política monetaria es un supuesto de trabajo de trayectoria de las tasas de interés similar a las que refleja el mercado. Eso por supuesto no se traduce o no representa un compromiso o una promesa, el Banco Central tiene capacidad de discernimiento más allá de lo que son las señales de mercado, pero la probabilidad de movimientos, las razones que lo fundamentan deberían haber quedado suficientemente claras con la reunión de política monetaria, pero en este informe se desarrollan y se explican en mayor profundidad. La verdad es que el impacto de los días feriados es algo que nunca ha logrado dimensionarse con exactitud. ¿Por qué ocurre eso? Porque si bien se trata de un día hábil menos de trabajo, hay muchas actividades en muchos sectores donde hay ciclos continuos de trabajo, donde no se detienen las cosas un día feriado. Hay otras actividades en las cuales la actividad se intensifica en los días feriados. Por lo tanto, con seguridad el impacto de un día feriado es considerablemente menor proporcionalmente a lo que representa un día sobre 30. Entonces yo creo que eso es una cuestión que es importante tener claro. Y por otra parte, sobre todo en fechas como estas, hasta qué punto ese feriado reemplaza días que las personas se habrían tomado como un día adicional de vacaciones, es algo muy difícil de discernir. Es decir, en términos de las perspectivas de crecimiento para el conjunto del año, el efecto de un día feriado es relativamente marginal. Acaba de responder el presidente del Banco Central respecto a la posibilidad de contar con feriado, efecto del día dos feriado, y lo califica como menor y marginal. Seguimos con la presión. La economía sigue creciendo, es cierto que crece poco. Es cierto que crece poco, es cierto que eso no deja a nadie contento, pero es un crecimiento al fin y al cabo. Si comparamos lo que es la proyección que el banco entrega para el 2016, de 1,5%, vis a vis el rango que sea para el 2017, lo que eso significa es que existe una alta probabilidad de que el próximo año sea mejor que este, y que de acuerdo a lo que se explica en el informe, esa mejoría se va a hacer especialmente notoria a contar de mediados del próximo año. Las perspectivas económicas deberían mejorar a pesar del segundo semestre, comenzar segundo semestre de 2017, según las consultas de estas reacciones que se han dado tras el IPOM del año 2017 por parte de Mario Marcelo. Bueno, lo que estamos hablando es de una reforma legal que introduce un modelo institucional de supervisión que es un poco distinto a lo que hemos tenido hasta ahora. Es decir, donde se busca una supervisión o una institución capaz de mirar al conjunto del sistema financiero y hacerlo a partir de una estructura o una autoridad colegiada. Es decir, hay cambios por los dos lados. Hay cambios en términos de cómo se puede observar y supervisar al sistema financiero en su conjunto y, por otro lado, las características institucionales de la organización que lo hace. Esto, considerando lo que está en el artículo transitorio del proyecto, en el sentido de que se puede incorporar también el sector bancario, significa una visión aún más integrada de los distintos sectores. Eso es un modelo que ha tenido éxito en muchos países del mundo, pero donde ha tenido éxito, lo que ha requerido es ser capaz de adecuar las formas de funcionamiento de las instituciones a esa perspectiva más amplia, más integrada, donde los temas de desarrollo de mercado, vis a vis concentración, pasan a observarse al interior de un mismo regulador. Entonces, ese proceso de implementación, incluyendo la reglamentación de lo que está en la ley, la puesta en marcha de lo mismo, la adecuación de las instituciones, va a ser un desafío importante, pero es un desafío que el gobierno ha decidido tomar, y siendo el Banco Central contraparte de las entidades reguladoras en algunas dimensiones, el Banco Central hará todo lo que esté de su parte para que este sea un cambio exitoso. Es Mario Marcel, presidente del Banco Central, respondiendo a las consultas de la prensa luego de su primer informe de política monetaria correspondiente a diciembre de 2016. Lo que se observa y que se hace notar en el informe es que ya llevamos algunos meses en los cuales las expectativas de los consumidores han estado mejorando gradualmente, especialmente en lo que se refiere al consumo de bienes durables. En el caso de las empresas, eso es menos evidente, hay diferencias importantes entre los sectores, especialmente en el sector de la construcción, se mantienen expectativas muy negativas. Sin embargo, me parece que mirando hacia adelante, creo que si uno contrasta lo que aparece en alguna de estas encuestas con otros estudios como los que realizamos nosotros mismos como Banco Central en el informe de percepciones de negocio, lo que vemos es que muchas veces esas expectativas se refieren o marcan una cierta distancia entre cómo las empresas observan su propia situación versus cómo perciben la del resto del país. Entonces, creo que en la medida de que lo primero vaya haciéndose más evidente, de que las empresas reconozcan en su realidad algo que va más allá de su propio negocio, sino que en realidad es algo que es compartido por otras empresas, creo que tendríamos un elemento para una mejora de esa expectativa. Obviamente, eso no es algo que definamos nosotros, es algo que simplemente nosotros recogemos la información, recogemos los datos, los complementamos, como decía, a través de algunos de estos informes, y creo que en el contexto de un año electoral, un año electoral no necesariamente significa empeoramiento de la expectativa. O sea, los chilenos tienen suficiente madurez política, nuestra democracia suficientemente sólida, como para no plantear un cuestionamiento a las oportunidades de negocios de las empresas o de consumo de las personas. No hay más consultas, al parecer, de parte de los medios. Finalmente, acá le están preguntando a Mario Marcel, recordemos que es su primer informe de política monetaria correspondiente a diciembre de 2016, como titular del Banco Central de Chile. Esperemos entonces su respuesta. La verdad es que relacionamos el mercado del trabajo con el consumo es midiendo el comportamiento de la masa salarial. Es decir, comparamos la evidencia sobre evolución del empleo con la evidencia sobre evolución de los ingresos. Es cierto que, en promedio, los trabajadores por cuenta propia tienen ingresos más bajos que los trabajadores asalariados. Sin embargo, el crecimiento del empleo y el crecimiento de las remuneraciones de los trabajadores asalariados han hecho que, aún existiendo ese cambio de composición, que de todas maneras es un cambio de composición en el margen, la masa salarial siga creciendo a tasas del orden del 2,5%, entre el 2% y el 2,5%, que es lo que le ha dado un piso al consumo en Chile durante este tiempo. Una última consulta, entonces, de parte de la prensa. Conceptos que se han emitido por parte de Mario Marcel como reacción a este tipo. Obviamente, desde un punto de vista institucional, el Banco Central está contemplado que funcione con 5 consejeros. Eso no impide que haya momentos en que haya 4. De hecho, cuando yo mismo fui propuesto y luego ratificado por el Senado como consejero, me parece que hubo dos reuniones de política monetaria que funcionaron solo con 4 consejeros. Entonces, bueno, es parte de estos procesos de transición que esta situación ocurra, sobre todo cuando se origina en la renuncia de un consejero, más allá de lo que era la duración de su periodo. Entonces, obviamente, eso impide que haya una preparación previa para que haya una costa perfecta. Sin embargo, en fin, mientras eso se resuelve de donde corresponde, que son las decisiones del Ejecutivo, la aprobación por el Senado, nosotros seguiremos sesionando con 4 consejeros mientras esa situación persista.